¡Suscríbete! En clase de actuación de llanto ¡Diego! Ahora ríe ¡Oh! Sigues llorando A ver esas lágrimas, no las veo ¿Dónde están las lágrimas? Te amo ¡Pues eso! Dile a la gente dónde estamos Papá Papá de Diego No digas dónde estamos A ver, la gente, yo nunca había venido acá ¿Dónde estamos? Pero a ver si alguien sabe decirme dónde estamos Que padrísimos, ¿verdad Diego? Yo quedo cerca A ver, cerca no, mi amor No Ah, porque se pueden asustar Tantito y ya ¡Listo! ¡Rico! Sí, mi amor Más carne Y el súper carnívoro Sopla Diego, fuerte ¿Estás apagando el fuego, mi amor? Hágalo ¡Órale! Diego Marshall Diego Marshall contra el fuego Sopla, sopla, sopla ¿Puedo quitar? A ver ¡Gracias! ¡F River! ¿Qué es como el fuego Hágalo Háguer